¡Muy buenas a todos, penitas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Rise of the Running, versión demo. Aquí la tenemos, la prueba gratuita para todos. Venga, vamos a ver, es la guililla. Voy a echarle un vistazo, que tiene buena pinta esto. Estoy subiendo aquí en 4K, ¿de acuerdo? Para que lo veáis en las mejores condiciones. Iba a hacer un directito, pero bueno, comad una demo. Venga, vamos a ver. Los samuráis. El Mitsurugi. Aquí los monjes. Y aquí los del poblado, los están asesinando los ninjas. ¡Ostras, tú! Los ninjas, qué chungos. Esto con el dinero. En la ciudad, poniéndose tierno. Vale, esto es con la guerra. Ya ves, balas contra azadas. Este de la pistolilla. Uh, el jefe del clan. Bueno, bueno. Le meten fuego al... Al cerezo. Rise of the Running. Vamos a verlo a los samuráis estos. Venga. Aquí estamos. Versión demo. Las opciones ya se las he mirado así por lo alto, así que lo tengo entrazado de rayos y todo. Así que vamos a verlo. Dificultad. Amanecer. Venga. Con la mañana temprano. Es un relato ficticio, inspirado en una época de expansión de la historia de Japón. A lo largo de la aventura, los jugadores conocerán a personajes históricos importantes. Muy bien. El otro ya lo leo mañana. Venga, va el águila. Pescadora. Guay, guay, ¿eh? Traducido y doblado al español. La nación se aisló del resto del mundo y en un principio vivió tiempos de bonanza. Pero a pesar de la aparente calma, un conflicto estaba empezando a gestarse. Los señores feudales vivían sometidos a un gran escrutinio. En público eran leales. Sin embargo, las ascuas de su creciente descontento se avivaron hasta la conflagración. Ocultos en las montañas de Kurosu, se forjaron en secreto muchas armas para prepararlas. Pero las fuerzas del shogun descubrieron el plan y hubo terribles y sangrientas represalias. Lo que no sabían era que en Kurosu se estaba forjando otro tipo de armas. Los guerreros del filo velado. Guerreros sin nombre, duchos en el arte de la espada y maestros del superfugio hasta el punto de no tener rival. Bajo la tucera de su maestra, la togishi, afinaron su técnica por parejas, las hojas gemelas. Por separado eran formidables, pero juntas eran imparables. Las hojas gemelas se huían para siempre por el lazo del destino. El editor de personajes Filo velado uno y filo velado dos, ¿de acuerdo? Bueno, la base, el rostro, ya lo voy a poner así un poquito aleatorio y tal. Y que vaya cambiando. A ver si veo alguno que me guste. Mira, el melena. Aquí, parece caza vampiro o algo. Y este, con un ojo de cada color. Un gorrito raro y todo. Bueno, bueno, un montón de cositas, ¿vale? También otro ojo de cada color. El pelirrojo. Este mola, el último samurai. Este, el Kenshin. Pues bien, este mismo. Vale. A ver cómo comenzamos. Terminar ajustes. Yo creo que sí. ¿Vale? El pelirrojo mismo. El Kenshin. Y ahora esta. A ver, la ninja. Vale. La pelirroja ahí con la coleta. Pues me gusta esta. No vamos a estar aquí mucho rato. Venga. Terminar ajustes. Los dos pelirrojos. Así que bueno. Comenzamos. Preparación de los filos velados. Si la Togishi depura los filos velados a su cargo. Elige un origen del filo de la hoja. Así como las armas coladas, ¿qué destacan? Ok. Cerramos aquí. Asesino. Rompedor de aquí. Seductor. Sí me gusta. Carisma y el encanto. Que me empleará las palabras con gran inteligencia para engañar a la gente. Lo que nos da es mascarisma. Ok. El saqueador. Maestría en el manejo de armas de fuego y la práctica médica. También destacan las negociaciones. Bueno, no está mal ese principiante. Este lo podríamos elegir también. Más que otros son capaces de aprender multitud de habilidades especiales. Sin embargo, su falta de especialización puede evitar que desarrollen todo su potencial. Pero bueno. Como va a ser ahí un modo demo. Versión demo. Aquí. Este sin filo de la hoja. No sé. Como el Kenshi. No tenía filo en la katana. No me ha recomendado. Ahí nos dice algo de... Aquí no. Aquí seguramente podremos elegir el arma que queramos. ¿Vale? Este es... Más equilibrado. Es inteligencia. Este más carisma. Este más destreza. Y este más fuerza. Con la espada. Repelar flechas y balas al contraatacar. Asesinato rápido. Tiene forma elocuente. Aquí. Descarga más de una píldora. Bueno. Como es el modo demo. Lo mismo me pongo este. ¿Vale? Venga. Aquí tiene más fuerza. La verdad que se ve espectacular. Venga. Esta no parece muy... Muy asiática. Pero bueno. Europea. La he contratado ahí europea. ¿Vale? Venga. Comenzamos. Rayos de Ronin. A ver. El pueblito. Y todas esas cosillas. Caballos y demás. A ver. Si nos lo enseña. Bueno. Estamos aquí en el pueblo. En la aldea. A ver. Yo elijo el... Samurai. Venga. Aquí. Diríte a la ubicación. De la Toshigi. Hoja de melas. Desbloqueada. ¿Esto qué es? Tocar campana. El estandarte que diga. A ver. A ver. Voy a invitar misión. Viajar. ¿Vale? Y equipamiento. Los preparativos. Para la batalla. Tarística. Habilidades especiales. ¿Vale? Lo que hemos visto antes. Aquí. Tendré que dármelo, ¿no? Cuando tenga puntito. Ok. Me recuperamos salud. Contraataque también. No sé cómo lo haremos, pero bueno. Aquí la enciclopedia. Ok. El archivo. Filo velado 1. Aquí. Filo velado 2. Aquí. Y la Toshigi, que es la maestra. ¿Vale? Mira ahí. La maestra. Identificaciones. Bueno, aquí el modo historia, ¿vale? El monte Fuji. Ok. Y el filo velado. Muy bien. Aquí la guía. Movimientos básicos. El modo foto. Si queremos sacar ahí alguna foto. Menú sistema para iniciar el modo foto. A ver. Queda más cosas. Vaya de menú. Estadística. Enciclopedia. Estadística. Estadística secundaria. Y dificultad. Ok. Ahora sí. Y aquí lo del sistema. ¿Vale? Pues nada. Vamos. Podemos guardar aquí partida y todo. Pues vámonos. Estandarte del filo velado. Vale. Esto es como un punto de control. Ok. Ten en cuenta que también hará que los enemigos derrotados vuelvan a aparecer. Pues nada. Cerramos. Ok. Se oye la gallinita por aquí. Si te pego. Si te pego. No tengo. Tuve la espada. Toma. Le he pegado al gallo. Venga. Vamos. No nos separemos. Correr. Agachado. No sé cuál es de correr. ¿Eh? ¿Cómo? A ver el arma. No me sé a usted, tío. Dependiendo del origen del filo de los agayos he decidido. La katana y la odachi. Yo soy más de katana. ¿Dónde está la katana, tío? ¿Por qué se me va esto? Espera, espera, espera. Ya te da rollo, hombre. A ver. ¿Qué es la katana? Una espada doble. Lanza. Katana. Venga. Vamos con la katana. Y tu arma uno. Vale. Ataques normales. Cuadrado. Cuadrado para arriba y mantener. Muy bien. Practica los ataques con faldo de paja. Ok. Tengo que coger la otra, ¿no? La otra era la odachi. Naginata, no. Vale, la odachi. A ver. Esta, esta. No. La odachi. Aquí la tenemos. Venga, ya tenemos la segunda. Vale. Vale, vale. Le doy el R1 y para arriba. Y cambiamos de espada. A katana de madera. Y ahora hay que atacarle a este. A ver. Toma. Toma. Y... Y toma. Y toma. Y con tránsito no hace nada. Sí, sí. Esto es que descarga mantener. Vale. Fijar objetivo con el R3. Muy bien. Y hasta que con avance. Venga. Pues vamos. Y el ganchito este. Venga. R1 a hablar. ¿Vas a ir con eso entonces? Sí, sí. Yo creo que sí, amiga. Sigue adelante. Venga. Venga. Vamos. Subimos de katana. Y la odachi que también la podemos envainar. Desenvainar. R1 más R3. Vale. Aquí. Desenvaino. ¿Eh? ¿Eh? ¿A bloquear? Bueno, bueno. ¿Qué va todo esto? Vale. Ahí me ha dado algo. Cuida de medicinales. Restaurar la salud. Tengo ahí una. Vale. ¿Qué quiere que me la tome o qué? Ah, el ganchito. Mira. No le he redado, ¿vale? Me gusta. A ver cómo era esto. Vale. Aquí tenemos otro. Cuidadín. ¿Qué viene? Habilidades marciales. R1 más cuadrado o triángulo. Aquí. Venga, a ver. Venga. Vamos a ir calentando, ¿no? Se ha molado, ¿eh? Toma ahí. Te líquido. Por aquí. Ok. La verdad que luce bien. ¿Puedo subir ahí arriba o algo? No puedo de momento. No me deja. Ver. Plantita o algo habrá que recoger. No lo sé. Ver. Luce bien. He puesto de masa claridad, pero bueno. Para que se vea bien iluminado esto. Con el gama. Sprintar. Ese es el que yo quería. Vale. No se agota si no estás combatiendo. Eso está muy bien. Estaba yo buscándolo antes de correr. Aquí. Vale. Ahora calzarlo. Venga. Chao. Toma ahí fuego. Hola, Yeska. Está con las piedritas. El pedernal. Pues ya lo tenemos. ¿Qué más? Vamos para allá. Aquí vamos a luchar, ¿no? ¿O qué? Con aquel. Aquí en el árbol este. Venga, vamos. Ah, no. Que es la maestra. Cuidado de comenzar. Cruzad las espadas. Y demostradme lo que habéis aprendido. Esta vez pienso acabar contigo. Entrena con tu alma gemela. Utiliza un contraataque. Vale. Contraataque para debiar neutralizar el ataque de enemigos. A ver. Entonces, pánico de enemigos se indica mediante el medidor rojo. Bueno. Vamos para allá. Con el contraataque. A ver. Tienes que atacar. Ahí. Uno. Y dos. Y tres. Uno. Ven. Ven, ven. Bueno, bueno. Contraataque encadenado. Vale. Hay que desviar varios. Por lo que parece. A ver. Jue. A ver. Contraataque a tiempo. Los combos de ataque enemigo. Uno. Ni uno. Anda que vamos bien. Ni uno. Rápido, tío. Venga, ahí tenemos los dos. El ki enemigo. En esta situación, utilizar habilidades marciales será más eficaz que los ataques normales. Venga. Conozco todos tus modificaciones. Habilidades marciales. Reúne, vamos, cuatro. Vale. Golpes críticos. Golpes críticos. No se rompa la postura del enemigo. En este en rojo podrá aceptar un golpe crítico capaz de causar un daño significativo. Como este. Ahí lo ayudamos también a recuperarlo. Eh, que viene. Que viene. Sí, lo habéis hecho bien. Que venía por mí. Ahora os enfrentaréis a mí. Ya, ya. Voy a luchar contra los dos. Que viene. Sigue atento. Toma esa. Y ya está. Está dolido, eh, amiga. Toma. Pues dale. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Y da gemela. A ver, a ver. L1 más. Más cruceta para arriba. Para cambiar a la amiga. L1. Más cruceta. Y ten. Niño. Toma. Vale. Solo llegaréis a lo más alto. Trabajando mano a mano. Saboread lo que se siente. Cuando los dos nos movéis. Como. Eh, cuidado. Cuidado. Me pega. Y viene. La tenemos. Vale. Toma ahí. Jejeje. Hemos vencido a la maestra. Hiciente entrenamiento por ahora. Ya, ya. Voy a asignaros una nueva misión. Los barcos negros de América han echado el ancla frente a la costa de Yokohama. Infiltraos a bordo y robad el mensaje secreto que está en posesión del comodoro Perry. Y si surge la oportunidad, matad a Perry. ¿Entendido? A ver. ¿Qué mensaje secreto me estás contando? ¿Te atreves a cuestionar a tu maestra? Que no, que no. Bueno, si insistes, el shogunato ha llegado a un acuerdo con los americanos. Es motivo suficiente para que ataquemos. Este es el día para el que se ha estado preparando nuestro clan. El día en que vamos a la guerra contra los Tokugawa. Es una orden. El fracaso no es una opción. ¿Todo listo para ir a los barcos negros? A ver, sí. Aquí. Bien, sé que no me vais a defraudar. Y ahora ir. Bueno, hay que reconocer que la historia pinta bien, ¿vale? Es bastante real ahí que viene el americano. Y hay que derrotarlo al enemigo, los últimos samuráis. Esto le he puesto ahí pinta del Kenshi. Así que... Ahí vamos. Un barco a vapor. Será americano, supongo. Vamos a ver. Aquí vemos la historia por... ...partes de los ojos de los japoneses, ¿vale? ¡Uh, cómo suena el... ...el vaporete! Venga, vamos a ver. Vale, seguramente no podremos terminar la demo. Solo tengo... ...una orilla. Suficiente para ver... ...la prueba, ¿vale? Venga. Está bien eso que tengamos dos, ¿vale? También podemos elegir a la otra, ¿eh? ¡Qué buen hijo está! Por probar. Venga. Vamos con la Lara Croft. Entrarse en el barco negro. En 1853. ¿Vale? Mientras del siglo XIX. ¿Y cómo me voy? ¡Para allá! ¿Nadando? ¿Qué, tío? Estandarte tengo que tocarlo o algo. Entrarse en el barco negro. Roba el mensaje secreto y asesina a Perry. Pues nada. Ahí vamos. No. Me tiro al agua. A ver. Habrá que tirarse. Venga. Nada ahí. A crawl. Venga. Vamos a ganar la limpiada. Cuidado que yo... Bucea. ¡Eh, eh! Pero están para abajo, ¿no? Que nos vamos a ahogar. ¡Madre mía! ¡A ascender! ¡Que me ahogo, tío! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi me ahogo! ¡Madre mía! Cuidado. A los vigías. Fijación de objetivos. Vale, lo de las barcas. ¿Y qué le hago a esto? Es la salud y el ki del enemigo. Ok. A ver. Fijar objetivos. Vale, habrá que eliminarlos, digo yo. Ahí. No, fijar. Dice la de esa. Vale, muy bien. Asesina a los vigías. Venga, vamos por ello. Je, je, je. Ok. Estaba intentando que no me viera. A ver. Sal debajo del agua, acercate a los enemigos sin que te detecten. Y luego triángulo. Venga. Vale. Vale, vale. Yo no lo olvido. Ven. Ahí vamos. Ok. Tú sígueme. Escalar. Ok. Cuidado. Tipo de enemigo. El líder. Y luego los seguidores. Ok. Enemigo formidable. Cuidado, eh. Cuidado cuando interactuamos con los estandartes. Se vuelven a aparecer los enemigos. Ven. Ay, que me ha visto, que me ha visto. Ay, ay, ay. Este es el poderoso. Vamos por este. Ay, que se me va. Toma. Liquidado. ¿Esto qué? ¿Una trampilla o qué? Cuidado, cuidado. Con el loco este. Toma. Bueno, bueno. Es que era americano. ¡Oh! La que le hemos dado. A ver. Otro estandarte, ¿no? Pero dice que vuelven a aparecer los enemigos. ¿Y rayos? Yo no sé. Ven. A ver. Vamos a ver si es que aparecen o no. Habrá que subirlo, digo yo. Por si luego... Volvemos aquí. O si nos matan. O lo que sea. Bueno. A ver. Para abajo, ¿no? ¿Cómo bajamos? Ahí está. Mucho mejor que no saben de estudiar. Podría hacer automático el mecanismo ese. A ver cómo me agachó. Ahí. Aquí. Espero que se lo haya este. Asesinar al enemigo. Varnos en silencio y luego en el triángulo. Muy bien. Eso me gusta ahí a lo tencho. Ya, ya. Ya voy, ya voy. Tranquilo. Toma. El otro me ha visto, creo, ¿eh? Cuidado. Coge automático. Lo he puesto para que coja automático las cosas. Venga, otro. Oh, su madre mía. ¿Cómo actúa? Sí, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. No sé si habrá que coger cosillas, cofres o algo. Venga, seguimos. Esta creo que no tiene espada secundaria. Oh, sí. A ver cómo iré para cambiar de arma. Sí, sí. Tenemos otra, ¿no? Dios, espadón este. Bueno, esta también mola. A ver cómo voy para allá. Aquí. Por aquí, cuidado. Eh, ¿qué me ha visto? Vale, aquí puedo... A ver, desviarlo a disparar enemigos y otros ataques similares con un contraataque. En momento justo, envolverá en fuego temporalmente tu arma. Atacar al enemigo a este estado, lo incendiará. A ver, ¿cuándo tengo que darle? Dispara. Y le doy el triángulo, ¿no? Bueno. A ver. ¡Ay! Toma. Curre que tengo el arma. ¡Ay! Ese no. Sí, sí. Toma. Vale, vale. Hay que sincronizar bien. ¡Ostras! Nueva arma conseguida. Que tengo fusil. Ok. Son ruidosas, pero permiten realizar ataques potentes a distancia. Preparar fusil en el lado y disparar en el alrededor. Vale, vale. Y acertar en la cabeza aumentará considerablemente el daño causado. Genial. Vale. Vale. Debería haberlo, ¿no? Amigo. Aquí, ¿no? Aquí un saquito. Más píldoras de estas. ¿Qué más? ¿Por aquí? No sé. Una vez que me sitúe yo, desde aquí le puedo pegar ahí. Tiro aquel. Lo que pasa es que me van a descubrir todos. Aquel está bailando. Aquel también. A ver si por aquí, tío. No me deja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Que me va a ver. Ya, ya me han visto. ¡Ah! ¡Qué mal! Me ha salido el ataque, sí, el oso. Toma. Vale. Toma. Así me la gasto yo. Me han visto, pero bueno. A ver el otro. Está allí. Quiero pegarle con el fusil. A la cabecita, ¿vale? Ahí. ¡Toma! ¿Hemos cargado el arma? Parece que sí. Venga. Está guay, está guay lo del fusil. ¿Ahora para dónde? ¿Para abajo? A ver. No hay nadie por aquí. No, no me fío. Sí, sí. Ok. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí hay uno. Está ahí investigando su cofre. Otro para acá el cofre. ¡Pumas! R1, abrir. Mira cómo se ha quedado. Es curativo y píldora. ¡Mira, mira cómo se ha quedado! Ahora lo hemos parado. Se ha quedado patidifuso. Buggy, buggy. A ver. La cocina. Ok. Ahí hay otro. Cuidado. ¡Vay! No, sale, ve. O sea, como esquiva. Toma, esquiva esto. Corre para por ahí. Vamos. Ya, me quedaba nada. Bueno, me ha servido para meternos por aquí, ¿no? ¿Eh? ¡Eh, eh! Cuidado. ¡Eh! ¡Uy! Menos mal que no me ha pegado en él. Vale. Un vistacillo. No parece que haya nada. Solamente pasar a estos los guardias, ¿vale? Ok. ¿Hay un camino por ahí o algo? No creo, ¿no? Ahí no me deja pasar. Venga, cuidado. Tengo la espada ensangrentada. Yo ya me he perdido aquí. Ahí. Hay un estandarte. Bueno. Vamos a ver. Cerrado. Están las máquinas del barco. Vamos a la sala de máquinas. Puede entrar el camarote. ¿Y aquello qué? ¿Lo puedo explotar o qué? Ah, gancho. ¿Para qué, tío? ¿Un gancho? ¿Para qué? No entiendo. Eh, eh. Que son muchos. Yo creo que me va a dispararle, tío. A esto. Hombre, claro. Descarga. Toma. Que entre disparos que viene. O sea, la cuerda en combate. Ah, vale. No te he impulsado mientras aparece. Vale, vale. Ok. Vale. Acabo con este. A ver. A ver. Toma. Duele, eh. Uy. Y toma ese. Cuidado. ¿Está guapo? Eh. Llave de la bodega, ¿vale? Va a salir de aquí, supongo. Ven. Estamos ahí. Ok. Quedando disparos. A si encuentro más munición o algo. Ves, tío. Me has perdido. ¿Un cofre? Ves. Un sable. He conseguido un nuevo arma. Equipamiento, ¿vale? Ok, voy a ver. Ok. Pero no sé dónde está el sable. Este creo que no es. Esta es la katana, ¿vale? Y esta es la grande, la segunda arma. A ver, ¿puede ser que sea abajo la del rifle? No. Estoy dando para abajo y no cambia. Solo esta. ¿Pero no sé dónde está el sable? A ver, equipamiento. Ok. Pantalla de menú de equipamiento. A ver. La Dachi, la katana. Lleva la misma arma que yo. Secundaria. El fusil americano. Ok. Esto es de armadura, el crimono. Tengo equipado, ¿qué? Guantelete del filo velado. No hay que comparar con qué. Con lo que tengo, es lo mismo. Vale. Y la bufandita. A ver. Aquí tenemos que cambiar algo, creo, ¿eh? La Dachi. La Dachi de madera. La katana de madera. La chidatana. Y el sable. Este es el que nos ha dado, tío. El sable. Vale. Bueno, mejor el otro. En verdad. No. Ah, vale. Esta es la arma principal dos. Bueno, sí, me la voy a poner para probarla. A ver qué tal. Yo qué sé. Y luego, el más principal, pues tenemos esta. La katana, ¿vale? La Dachi me da Ima. Me pongo aquí la Dachi de primera. De primera arma. Tiene una historia. No sé lo que es. La habilidad de marciales. Vale. Aquí. Aquí más objetos. Píldora. Tenemos 10. Y el circulativo 2. Venga, lo ponemos ahí. Vale. Y hay una mochila que tengo, tío. Esta es la mochila esa. Inventario. Caballitos. Aquí. Vale. Ya lo hemos mirado desde el inventario. Estilo de combate. Bueno, bueno. El borracho bailarín y todo. Pues mola, ¿eh? Esto de los combatillos. Y por aquí uno, el del puño, también. Vale. Aquí lo que va a ver, la de la enciclopedia y tal. No sé qué me habrá de nuevo. Ah, este. Estilo de combate. El plan otra vez y el barco negro. Ok. Especial. B. Y usar objeto. Tengo algo por ahí. Bueno. Todo esto. Lo de batalla. Aquí, de pantalla y de sistema. Títulos y todo. También he tastado. Muy bien. Voy a grabar. Guardar. Nuevos datos. Play of the running. Ahí estamos. Aceptamos. Vale. A ver. Ter sable. Je, je, je. Está guapa. Vamos a ver. ¿Dónde voy? Estoy más perdido. Por aquí otra vez. No sé dónde está la... Allí, a 128 metros. Tenemos que ir para atrás. A ver. ¿Qué pasa que he venido yo aquí, tío? Ah, no. Allí tengo que ir. A ver. Si aquí puedo. No creo. Vamos. Otro estandarte. No sé si arzarlo. Bueno. Lo mismo sale más enemigo. Pero bueno. Cuidado. A ver, 58. ¿Qué está arriba, no? He encontrado la forma de subir o yo qué sé. A ver cómo lo hago. Esto... Sentí un metro. Me diría que era por el otro lado. A ver, algo me falla. No encuentro yo la salida, tío. Hay que ver alguna escalerilla por ahí. No la veo yo. No la detecto. Está ahí arriba. Está todo cerrado. Ahí es donde hemos estado. Aquí nos sube. Aquí hay otro camino. Una escalerita. Bien, bien, bien. Oye, me ha costado, pero bueno. A ver si encontramos el camarote. Eh, cuidado. Cuidado. Gruñido. Cuidado al doblar la esquina y todo eso. Miramos a ver si hay algo. ¿Esta de antes, no? Sí. Pues, tío, me lo he pasado antes, camarote. ¿O qué? Bueno. Le damos aquí otra vez, ¿vale? Como un punto de control. Y abrimos la puerta. Venga. Encuentra el informe. Está ahí enfrente. Recogemos. Llave del camarote. Informe de Perry. Bueno, tenemos el informe y la llave. A ver. Ha pasado la llave del camarote. El capitán. Hay una escalerilla. Cofre. Cofre. ¿Quién habla? Mi prota no, ¿eh? Será el capitán este. Aquí. Bueno. Seguimos. Pues aquí estamos ya. Cuidado. Cuidado. Aquí tenemos el monte Fuji. Y este será el que hemos visto antes. El americano. Cuidado. Dios. No te ha zobado, ¿eh? Buah, buah. Ni con arma de fuego puede. A ver si he podido cambiar de prota ahora. Era con el L1. Habilidades marciales del enemigo. Ojo, ¿eh? Cuando tenga la aurora roja letal esa. Me voy a hacer esquivar la mejor estrategia. Vale, vale. Venga. Cuidado eso. Vale. Y ahora ya a ver si puedo cambiar. De prota. ¡Ay, ay, ay! No. ¿Cómo era para que me de prota, tío? Ahí. ¡No! Ahí. Ahí. ¡Dale! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ay! Ahí viene. ¡Toma! Sí, sí, que nos revienta. ¡Eh, eh, eh! ¿Ha gastado? Sí, me ha curado. Toma esa. ¡Eh, que me has fastidiado, tú! ¡Eh! ¡Que me gana! ¡Pasí lo estaba esquivando! ¡Oh, con el Matthew Perry! ¡Ay! ¡Que no me dé a esquivar! ¡Que no me dé a curar a mi amigo! ¡Ya! Siento las molestias. ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bueno, bueno. Se te la ha llevado. ¡Wow! ¡Cómo dispara este también! ¡Que es rano! ¡Pas, toma! ¡Ay, ay! ¡Me ha reventado! ¡Ayuda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, que bien, eh! ¡Ay! ¡Ay, que no le he dado! ¡Que no le doy! Recupera. ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me revienta el Perry! A ver si me revienta, tío. ¡Cuírate! ¡Vale! ¡Aquí va, aquí va! A ver si la otra me ayuda un poco. A ver. A ver si puedo hacer. Dispara. ¡Eh, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! Nada, pero yo también. Sí, sí. Se te ha doliado. Sal, sal, sal. Sal. Ayuda. ¡Ayuda! Toma. No tengo más munición. Ay. ¡Venga, acabo con él! Uy, nada más que me lo he esquivado. Ahora. El Perry este. Venga. No, no puede. ¡Oh, sí! Tiene Total Ninja también. ¡Tras! ¡Hora el demonio azul, tío! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero bueno! ¡Pero no me lo esperaba esto! ¡No me lo esperaba! ¡Ah! ¡Nos vemos, tío! Hay que ayudar a nuestra amiga. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! Me ha liquidado. ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Que nos liquida! ¡Dale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo pega el demonio azul! ¡No le he dado también ni una, tío! ¡Que me... ¡Liquida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Liquidao, tío! ¡El demonio azul! ¡Mamma mía! Así que eso es. Del filo que la... A ver. Lo mismo es parte de la historia, ¿eh? Que no podíamos vencerlo. ¡Uf! ¡Qué pongo, tío! Lo que sacrificaría a su compañero por el deber. ¿Qué mitad caerá en la deshonra? Ok, hay que elegir. Y perdemos también personajes jugables o algunos, a ver. Bueno, me quedo con el samurai. Ok. Era parte de la historia, me imagino, tío. ¡Ah, qué chungo! ¡Dios! También nos ha dado. ¡Joder! Vamos a salir vivos de milagro. Es una auténtica pega. ¡Ostras, tú! El demonio azul este. Bueno, bueno. Parece parte de la historia. La verdad que pinta muy bien. Es el único rastro que ha permanecido. Y la maestra. Formamos un todo. No lo olvides. Bueno. Vígete la ubicación de la Togisi. El sol poniente. Todos estamos en el mismo sitio del principio, parece. Pero si es nuestra amiga. Míralo, tío. Dar el cielo velado. ¿Ha fallado ahí o qué? Se la han cargado. ¡Eh, eh! ¿Dónde va? Vale. Este yo es de espada. Pusa R1 inmediatamente después de un ataque. ¿A qué? Ok. Tenemos todo el... Esto, eh. Ya, Shuriken me ha dado del ninja. Vale. Se pueden lanzar rápidamente uno después del otro. Lanzar L2, dice. A ver si le doy. ¿A qué? ¡Toma! ¡Ahí! Toma, Shuriken. Ah, ya me he quedado sin Shuriken. ¡Eh! Bien, bien, bien. Me he acelerado bien. Ahí. Uh, está la cosa regular, ¿eh? Queda sin Shuriken. Y mi espada parece que tiene también ahí un poco de... De vida, ¿no? ¡Eh, lobito! Lobitos. El arma más lenta, cuidado. También es más poderosa, ¿vale? ¡Al arquero! Ahí te voy a quemar. ¡Oh! ¡Eh, que me quemo yo! También. Aquí. ¡Cómo nieva! Bueno, seguimos, ¿no? Así que tengo ahí el golpe cargado o algo. ¡Eh! ¡Toma! No está mal tampoco la... ...espadita esta. Estima que no hayamos quedado sin Shuriken. Me quería que era infinito. ¡Cuidado! ¡Que no me peta! Ese no. Ese me ha pillado. ¡Pero, mi amigo! Tenemos que esquivar, tío. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Cúrate! ¡Madre mía! Esto me va a matar. No me puedo ni curar. No me dejan curarme. ¿Eh? ¡Madre mía! Bueno. Ahora. Me ha dejado. Allí hay que ir. ¡Ya, ya! Vale. Me ha curado poco. Eh, pues ahí te queda. Te envío otra vez la katana. Cambiamos. ¡Cervito! ¡Cervito! Lobitos a mí. Se me ha cargado ahí. Que no sé. Tenemos ahí un ataque especial ahí potente. Me tengo que ir, tío. Para allá. Vale. Corremos un poquito. Es la misma zona de antes. No sé por qué comenzamos ahí otra vez, ¿vale? El tema este. Y solo. ¿Será porque hemos muerto con el otro? ¡Ay, Dios no! Bueno, aquí tenemos telita, ¿eh? Pues venga. Cuidado. Cuidado. Me ha dado. ¡Ataqueario! ¡Me cachi! Cuidado. Tenemos que ayudar a la maestra. ¡Dale! Dale. Le hago en la stamina. Venga. ¡Uf! Justo lo que yo sospechaba. Pretendes abandonar el clan y partir en su busca. Sigue con vida. Tengo que... ¿Has olvidado el código? ¿Has olvidado el código? Sabes que no puedo dejarte ir. ¿Pero qué me estás contando? ¡Ay, qué viene la maestra! ¡Eh, qué tiene! Encima no le doy. Le hago en el ataque ese. Yo también tengo... ¡Ataque de eso, amiga! A ver. Me he mosqueado. Cuidado. Me ha atacado. Sí, sí. 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 ¿Qué pasa? No te entrené para que dudes. Cuidado. Dicen esta mina, tío. ¡Eh! 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 Te muéstrame de lo que eres capaz. ¿Qué viene? Pues se le estoy chivando, tío. ¡Dale ahí! ¡Duro! ¡Dale! ¡Jejeje! No vas a rematarme. Siempre fuiste un blando. Desde que te adopté, no has logrado cambiar nada. ¡F. ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Desde que dejé de tener a mi lado a mi hoja gemela, tuve que resignarme al dolor de la supervivencia. Vete e intenta arreglar mis fracasos. ¡Ve por la ruta del árbol gigante! Así evitarás a los agentes del Shogunato. ¡Ve! ¡Ve! Bueno, bueno, aquí va a morir hasta el guionista del juego. Aquí, mientras nos muramos nosotros, pobrecita la maestra. Ahí, lo ha dado todo. Bueno, bueno, la verdad que me ha gustado bastante, ¿vale? Vamos ya terminando esto en el vídeo. ¡Vámonos a ver! Buena pinta, buena pinta tiene el Ronin. ¡Adelante, hijo mío! Vive tu propia vida y muere como quieras morir. ¡Libre! Queremos morir libre. Vale, y con mucho power. ¡Qué alardeita esta! Bueno, bueno, aquí comienza Rayos de Ronin. Y nosotros terminando, ¿eh? La versión demo. Bueno, oye, oye, pues pinta muy bien, ¿eh? La verdad que sí. Que me ha encantado el principio, ¿vale? El puente hacia Yokohama. Mira, pues nada. ¡Buah! ¡Qué pasada, ¿no? ¿Por qué se señala eso? ¿Por qué se señala el bambú? Vale, que lo puedo... ¡Materiales! ¡Ojo! Vale, en la herrería. Ok, recolectar materiales de plantas y minerales. O conseguirlo al desmontar equipamiento. Ok, ya decía yo, tío. Vale, los que se iluminen... Podemos recolectarlos, las plantitas. Toma, frutos rojos. Vale, un poquito aquí de hierbita. Y ahora me imagino que nos podremos tirar, ¿o qué? Todavía no tengo el planeador, creo. Vainas de bambú. Vale. Aquí tenemos mineral. No tengo pico, pero tengo katana. A ver, yeso. Creo que la he cogido automático, creo. No sé. Este no, ¿no? No. Vale. Ahí. Estatua. Respetamos. Mira, mira. Mira, conejillo. ¡Eh, conejillo! ¿Qué te cazó, conejillo? ¿Cómo corre, conejillo? ¡Ostale! ¡Toma, que lo hemos querido! Canes de cazador. Oye, pues mola. Solo nos falta el caballo y el planeador. Mira la hierbita. Oye, pues luce muy bien, ¿eh? Un rayo de ronis. 340 y pico metros que tenemos que ir. Pero bueno. Vamos para el camino. Ok. ¡Mira! Un tendero, bueno. Vendedor. Me suena, me suena la va... Este hombre. He venido hasta aquí para vender mi mercancía, pero ahora estoy en un aprieto. El puesto de control está al final del camino. ¿Cómo demonios han permitido que pasara esto? Si tienes decidido continuar, llévalo. Aquí hay humo, también. Al menos podría ayudarte a distraer... No hay algo allí. En lo del humo. Mira, bola de barro cocido. Nueva arma conseguida. Lanzar una bola de barro cocido que produce un fuerte estruendo y atrae la atención del enemigo cercano durante un breve periodo de tiempo. Preparar la bola y lanzar. Ok, pues tenemos ahí un nuevo arma. Bueno, Peñita, yo creo que hemos visto aquí el modo... Vemos, como os he dicho, pinta muy bien. Me ha gustado. Así que nos vamos a ir despidiendo por aquí. Bueno, el que lo quiera que lo descargue, que la pruebe la versión de prueba. Y el que quiera que se lo compre, si no se la ha comprado ya. Que la verdad es que luce bastante bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Un saludito, Peñita. Feliz viernes. Chao, chao.